Feliz Navidad para todos ustedes, llegó diciembre y una vez más desde Jacksonville, Florida, Walter Bonilla, les desea que haya prosperidad, que haya mucha alegría y sobre todo mucha unión en el seno de cada uno de sus hogares. Desde Jacksonville quiero desearles muchos éxitos en este diciembre, que ningún ingrediente falte en cada uno de sus casas, pasenla rico y recuerden, el 2014 va a ser mucho mejor. Gracias de todo corazón, felicidades y nos vemos el próximo año. Hasta pronto. ¡Chao!